Estos primeros 20 años del grupo Wall Street, 20 años de muchísimos esfuerzos, de mucho éxito también, gracias al apoyo de ustedes, de sus empresas. Y bueno, personalmente conduzco un espacio dedicado al tema de la gerencia y siempre hacemos énfasis de las cosas que se hacen en Venezuela, se hacen con éxito, se hacen también venciendo muchísimas dificultades. En nuestro programa Gerencia para Todos pensamos que un gerente venezolano, un trabajador venezolano, un trabajador de verdad, no los constructores de puentes. Tenemos una capacidad, me incluyo, me coleo ahí, tenemos una capacidad impresionante de planificar, aunque a veces la planificación sea de una semana o los planes se caigan, pero también la capacidad, una vez que hemos planeado, la capacidad de improvisar, improvisar adecuadamente, como lo hace un jazzista, un músico virtuoso que practica el jazz, a lo que les guste el jazz o el rock o cualquier tipo de música, saben que su artista, los artistas virtuosos tienen esa capacidad. Asimismo, Wall Street está cumpliendo 20 años en Venezuela, gracias a la visión que tuvieron jóvenes innovadores, Adi Sastudillo, Yolet Silevi, Rosendo Roche, que hoy va a hacer un vuelo muy interesante de todas las aplicaciones que ha generado este grupo para aplicar la gerencia en Venezuela con éxito. Es importantísimo que tomemos en cuenta la longitud de la visión de estos jóvenes emprendedores, la capacidad de vencer obstáculos, competir con calidad, porque a los pioneros les toca muchas veces eso, lanzar una idea, luchar por ella, ser exitosos y que surja competencia. Entonces, competir con calidad, alcanzar objetivos con liderazgo, el cual se demuestra en el servicio a los demás. Es decir, el verdadero líder es aquel que sirve a más personas y en consecuencia es útil. Ese es el caso de Wall Street. Y además de eso, no solamente quedarse con ese caso, y por eso en nuestro programa ha sido de mucho interés, y por eso quería estar hoy aquí con ustedes. Además, seguir siendo pioneros, continuar con nuevas ideas, crear un grupo educativo, cuyo núcleo es la empresa Intellectum, ya después van a tener más detalles de todo el conjunto de actividades que tiene para ustedes, el grupo educativo Intellectum, que está unido a diversos centros mundiales de conocimiento general, universidades. Esto es Wall Street English. 20 años siendo pioneros y siendo productivos en Venezuela. ¿Es con ustedes el video o vamos a ver entonces el video que recoge toda esta información? Hace cuarenta años, Luigi Vecenini soñaba con aprender un nuevo idioma, pero se topó con algo inesperado. El método tradicional no se ajustaba a su ritmo de vida. Sin embargo, este joven emprendedor no se dio por vencido e inició una búsqueda para alcanzar su sueño. De esta forma encontró una mejor manera de aprender un nuevo idioma. Inspirado por la famosa bolsa de fondos estadounidenses, en 1972 fundó su propia academia de aprendizaje llamada Wall Street Institute, que trajo como sello único un revolucionario método para aprender inglés que se adapta al estilo de vida de todas las personas. Su éxito creció con el pasar de los años y Wall Street Institute logró traspasar las fronteras italianas. Llegando a cinco continentes, 29 países, 425 centros alrededor del mundo y casi 2 millones de estudiantes. En 1996, tres emprendedores venezolanos se unen al sueño de Pecenini y abren el primer centro de Wall Street Institute en Venezuela, ubicado en Caracas para expandir las fronteras y construir futuros. Con el pasar de los años, Wall Street Institute fue creciendo en Venezuela, brindando una experiencia innovadora en el aprendizaje del inglés con servicios de calidad y métodos únicos 100% garantizados. En 2012, Wall Street Institute evoluciona de la mano de una empresa mundialmente reconocida en la industria de la educación como lo es Pearson, con el objetivo de hacer nuestra identidad más relevante, destacando lo que hace nuestra empresa, enseñar inglés, convirtiéndose así en Wall Street English. Tras 20 años de trabajo incesante, Wall Street English, Venezuela, ha llegado a 12 ciudades del país a través de 18 centros. En Wall Street English, seguimos comprometiéndonos con tus sueños. Somos una puerta abierta para aprender inglés y cambiar futuros. We believe in the power of personal learning, as a source of good, as a source of growth, and as a source of empowerment. We believe in fully playing our parts in the world around us. We believe that we will always beat me. We seek to do better, every day, in everything we do, for everyone. We will be there every step of every student's journey, be it long or short, and we will work hard to make it as easy and as pleasurable as possible. We are Wall Street English. We are about new opportunities, new horizons, new beginnings. We change futures. Bueno, pudieron ver que esto es Wall Street English y es muy interesante que aprovechemos las oportunidades que este grupo educativo les brinda a todos los venezolanos. Vamos en este momento a presentar a la licenciada Jolelc Sigeli, quien es CEO del Grupo Uborex y la licenciada de Andres. Aplausos. 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 20 años se dicen fácil y si me preguntan si lo fueron probablemente les diría que no pero les diré que ha sido una experiencia en la que nuestra voluntad de seguir adelante de seguir creyendo en nuestro país se ha mantenido firme y sobre todo nuestro objetivo claro cambiar el futuro de quienes se nos acercan son muchas las historias de estudiantes que han podido alcanzar sus sueños y que nos inspiran a seguir adelante a seguir abriendo puertas a un mundo de oportunidades Venezuela es un país ávido de conocimiento de jóvenes talentosos y profesionales que quieren formarse cada vez más y personas que suenan con cambiar su futuro si no fuera así no estaríamos aquí compartiendo con ustedes hemos descubierto que la clave de nuestro éxito es la pasión por formar mejores profesionales bajo esa premisa queremos compartir con ustedes una mañana de productividad si se preguntan ¿qué tiene que ver Wall Street English con productividad? simple la productividad al igual que el inglés abre puertas a nuevas posibilidades y nosotros queremos ayudarlos a abrir algunas de esas puertas vivimos en una época en la que no basta con graduarse de la universidad tener posgrado hablar inglés y tener mucha experiencia en un área muchas veces la asignación de un proyecto o de un puesto de trabajo depende de lo que somos capaces de hacer en un tiempo muy limitado entonces el tema de la productividad se torna cada vez más importante supongo que alguna vez han experimentado la sensación de estar sumamente ocupados pero ser muy poco productivos si no lo han vivido aún algún día les va a tocar puede ser en cualquier momento porque la productividad toca y tiene efecto sobre todos los aspectos de nuestra vida un nuevo camino hacia la productividad comienza hoy con Wall Street English e Intellectum les doy las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y espero que hoy se lleven con ustedes una herramienta de implementación inmediata que los lleva a ser un poquito más productivos y así crear espacio y tiempo para dedicarlo a aquello que más les apasiona gracias algo interesante en esta parte me toca a mí hablar de cuál ha sido la experiencia nuestra en nuestro programa de Radio y Televisión Gerencia para Todos les invito a que lo vean estamos en una amplia red de medios de comunicación social en Venezuela fíjense y una de las cosas a las que me ha ayudado mucho la aplicación de los métodos que tiene este grupo está el GTD está el caso de Yusclark y de Pomodoro también nos va a conversar de eso ah no puedo decirlo pero es que es muy interesante porque me ha ayudado a combatir ciertos virus virus mentales nosotros en nuestro programa tratamos de incentivar que algo así vamos a llamarlo así el hackeo de nuestros propios cerebros porque a veces están trabados a veces como las máquinas a veces están viruleadas entonces yo tenía varios virus mentales tenía uno que es el siguiente si todo marcha exactamente como estaba planeado algo en algún lugar está saliendo muy mal entonces dice bueno como eso es posible pero muchos tenemos virus como esos entonces hay que detectar esos virus mentales esta metodología lo permite GTD también me ayuda a combatir otro virus mental que es el siguiente fíjense bien son tres cosas rápido la uno económico la dos y bueno la tres solo puedes escoger dos es un virus mental y dice bueno puede ser rápido y económico pero entonces no es bueno o puede ser económico y bueno pero entonces no es rápido entonces hay que salir de ese círculo por eso algo que se oye mucho ahorita el flow los jóvenes el flow es usar el flow si yo creo que es usar el flow para tener paz y efectividad pero no paz y efectividad o sea hay que tener mucho cuidado con eso y también utilizar hoy estamos dentro del concepto de lo que es GTD en algo tipo C para recordar ese tipo de cosas entonces los japoneses tienen un concepto mental que se llama el kokoro que es la mente como el agua para mantener nuestra mente transparente y limpia para permanecer tranquilos pero alertas es un estado de alerta perfecto es como el agua pero el agua muchos pueden pensar bueno pero el agua es algo pasivo vamos a ser muy impermisivos el agua tiene muchísimas formas de presentarse inclusive en forma de tormenta pero cuando cuando sea necesario y la gerencia es para todos y es necesario para ser flexibles como el agua eso es lo que yo he aprendido con GTD ser más productivo utilizando energía de una manera positiva eso es muy importante y seguidamente si vamos vamos ya al tema queremos precisamente dentro de ese concepto oriental de utilización de la energía del ki hablar de lo que es un sensei un sensei es la palabra que los japoneses utilizan para denominar un maestro ahora bien el verdadero sensei es aquel que permite que el maestro seas tú mismo de modo que mediante la difusión de la información eso va a ser va a ser la mañana de hoy interesante el aprendizaje directo la réplica de la metodología adecuada que es lo que tiene GTD Use Club y muchas otras aplicaciones que tiene para ustedes el grupo intelecto hacer que todos disfrutemos del conocimiento seamos productivos y felices vamos a iniciar esa práctica por eso presento al ingeniero Rosendo Roche el sensei el entrenador certificado en todas estas prácticas los veo con ustedes adelante el sensei aplausos 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 gracias Gracias.